Nosotros somos el colegio de Los Arcos y aquí venimos a traerles sabor ¿Cómo están? Cuando nosotros venimos a rendir los tributos de gran cobertura ya hay una suave para los que ya cojas y soy una pasiva Son bellas brosas que a ti te han recordado Todas esas lindas brosas que no pudimos volar La sesión puede pasar de cada vez que escuches Una garganta lloráis con quien quitará a pensar Son bellas brosas que a ti te han recordado Todas esas lindas brosas que no pudimos volar Todas esas lindas brosas que no pudimos volar ¡Bravo ya! ¡Un, dos, tres! ¡Hey, todo igual! ¡Buenas, buenas, fortanas! ¡No, ¡no, nada, no! ¡No, nada, no! ¡No, nada, no! ¡Gracias! 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 Quiero que todo el mundo avismak un canario y dice así Pone el mundo por aquí Pone el mundo por allá Se niñara Sistarete que le da mas ¿se lo aprendieron que le dice? ¡No,we! ¡No,we! ¡AAAAAA! Todo el mundo bailando queda adelante todos bailando Vamos conmigo, todos, todos. Ponle ahí un punto por aquí. Ponle ahí un punto por aquí. Ponle ahí un punto por aquí. ¡Sálvete el cielo! ¡Ajá! Viva así se armó. ¡Vamos, sueltan allá! ¡Bravo! 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 Vamos todos a cantar 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 Vamos 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 a cantar ¡Adiós! ¡Zuby! ¡No le digas! ¡¡¡Pereza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Unino de un segundo y elante de un segundo este año se cumplió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!